Hoy tengo que decirte papá, que el tiempo nada cambiará, estaremos siempre juntos, todo el tiempo sin parar. Y empezamos a ponerle sabor a este junio con la presencia de nuestros queridos amigos que una vez al trimestre nos hacen el favor de llegar aquí a la sala de la mujer actual para compartir experiencias. El doctor Eduardo Calixto, Anamal Orihuela, Gaby Pérez Sirlas, bienvenidos los tres. Gracias por la invitación. Como ustedes saben muy bien, el doctor Eduardo Calixto, bueno, pues ni presentación necesita, pero siempre lo digo y con enorme cariño. Él es nada menos que médico cirujano con doctorado en neurociencias y postdoctorado en fisiología cerebral, jefe de neurobiología en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente, autor de los libros Neurotweets en píldoras de 140 caracteres, un clavado a tu cerebro y el más reciente, Amor y Desamor en el Cerebro. Un gusto. Va muy bien, ¿verdad, Eduardo? Sí, va muy bien. Felicidades. Muchas gracias, uno no. Mi querida Anamar Orihuela, ya sabes que es psicoterapeuta experta en heridas primarias y autoestima femenina, autora de los libros Hambre de Hombre y Transforma las Heridas de tu Infancia. Pronto, nuevo título. Ya podemos decir. Dilo, Anamar. Sana tus heridas en pareja. Y lo presentaremos pronto en el programa. Lo presentaremos aquí. ¡Felicidades! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Me encanta! Y nuestra siempre querida Gaby Pérez Irla. Gracias. Ustedes la conocen estupendamente bien porque es licenciada en literatura latinoamericana con estudios a nivel maestría en tanatología, con diplomados en logoterapia, codependencia y suicidología. Conferenciante motivacional, autora de ¿Cómo curar un corazón roto? Elige no tener miedo, viajar por la vida y la niña a la que se le vino el mundo encima. ¡Gracias! ¡Qué gusto! Estoy feliz de que estén con nosotros. ¡Me encanta! ¡Me encanta esta reunión trimestral! Y si no disponen otra cosa, creo que a Eduardo le corresponde abrir el programa dedicado a papá. Lo vamos a escuchar ahora. Estoy de acuerdo. ¡Ah, no pues! Papá también llora, ¿eh? Los papás también lloran, Eduardo. Si analizamos el cerebro, una de las capacidades que tiene el cerebro es identificar el llanto de una manera inmediata. No solamente interpretarlo, sino proyectarlo socialmente. Tenemos unas neuronas en espejo, neuronas que están en la zona del cerebro que interpreta emociones. Y hoy sabemos que esta área cerebral se conecta entre los 8 y 12 años con los aspectos de la organización de la memoria y con los que generan las emociones. Cuando a lo largo de la vida algo sucede, no copiamos adecuadamente la relación con los papás, con los hermanos. Esta proyección se lleva toda la vida y cuando somos adultos, cuando ya somos papás, nos cuesta mucho trabajo relacionar, interpretar, no solamente la emoción del hijo, sino también socialmente otorgar la emoción que uno tiene. O sea, las propias emociones del varón, ¿es difícil que las reconozca? Entonces, yo no sé si me preguntan a mí en este contexto, ¿qué tienes, Eduardo? ¿Cómo estás? Mira, no sé si estoy enojado con mi hijo, no sé si tengo tristeza o no sé si ya no me importa. O sea, ¿no puede categorizar su emoción? O sea, de veras, de veras no sabe. Cuando le preguntas y te dice, no sé, o bien no, pero dime, dime. Dime, es que de verdad no es falta de comunicación, no es que no te lo quiera decir, no lo identifica. Totalmente. Y a este proceso, que es un principio de alexitimia, de no reconocimiento de la interpretación emotiva, también no la tiene para quien, de lo que él está viendo de afuera hacia adentro. Entonces, no puede reconocer que su hijo también está molesto, que está triste, que está enojándose, que está llorando o que está ya fastidiado. Y entonces, este es el principio de tantos problemas que los papás, desde el punto de vista de los varones, tenemos tantos problemas porque dice, bueno, no importa. Uno de los aspectos básicos a nivel cerebral también tenemos un punto esencial. Nosotros los varones en nuestro cerebro no liberamos tanta oxitocina como ustedes la liberan, las mujeres. ¿La oxitocina es para? Es una hormona que está relacionada desde el trabajo de parto, desde el amamantamiento, desde la relación de apegos y desde el entendimiento social, Janet. Y en consecuencia con todo esto, nosotros tenemos testosterona que nos hace prácticos, que nos hace realmente idealistas y de salidas inmediatas. Un hombre cuando ya no sabe qué hacer, se levanta y se va, se queda callado e ignora. Y la gran mayoría de las veces... Se meten a su cueva. Sí, no está a su espacio. Exactamente. Y ante esta circunstancia dicen, bueno, la gran mayoría de nosotros recordamos a un papá más por la forma como se iba que como escuchaba. Ahora, no estoy hablando de todos, pero sí de la gran mayoría que este proceso hay que entenderlo y primero concientizarlo para poder trabajar con él. Es que qué importante es entender la naturaleza de nuestros roles, ¿no? Porque generalmente un hombre, lo que le es a lo mejor propio y cómodo, ahora escuchando a Eduardo, muy probablemente lo cómodo sea enojarse. O sea, no sé cómo manifestar mi tristeza. Es común que no sepamos y que muchas personas digan, yo nunca he visto a mi papá llorar o lo vi llorar dos veces, ¿no? El día que se murió su mamá y el día que algo pasó, pero en general no vemos, no sabemos cómo llora papá, no sabemos cómo manifiesta ese gusto, esa satisfacción. Generalmente lo vemos más inclinado hacia el enojo, más inclinado hacia la defensa y muy probablemente tenga que ver con esto, con esta incapacidad o con este no permiso de expresar su vulnerabilidad, su fragilidad, sus emociones. Y eso es algo bien importante, ¿no? Porque a veces es difícil leerlo como mujer. No, y aparte nos pone de muy mal humor porque decimos que es un frío, que no te importa. Sí, qué fatal empatía. ¿Verdad? Ajá. Y por lo que nos dijo ahora Eduardo, es una cuestión cerebral. Cerebral. Eso es importante apuntarlo. Claro. Para entonces no malentenderlo. Sí. Por un lado eso y aparte educacional, ¿no? Porque tú cállate, tú aguántate, tú eres el hombre, tiene que ser el fuerte de la familia. Mira, eso de los hombres no lloran sigue vigente. O sea, se sigue diciendo en las familias mexicanas, inclusive la mamá que va más allá le dice, ¿quieres que te dé un motivo para llorar? Te voy a dar uno verdadero. Negando cualquier motivo por el que un hombre podría derramar una lágrima. Tienes que ser fuerte. Si te duele físicamente, te aguantas. Si te duele emocionalmente, te aguantas. Y tanto aguantarse, tanto aguantarse, pues estaba infartando a los hombres, estaba llevándolos a aislarse, a no comunicarse. Yo veo en esto una evolución, lo tengo que decir, aunque todavía hay mucho de este sentimiento de yo no lloro, sobre todo en ciertas partes del norte de nuestro país. Van, por ejemplo, a las conferencias, encantados te escuchan, pero a la hora de comprar el libro en la fila, mandan a la esposa. Tú cómpramelo. Entonces yo veo a una mujer formada y me dice, dedícaselo a mi esposo. Exacto, es para mi esposo. Ponle Francisco, no sé qué. Ponle Juan, no sé qué. Y veo a una mujer formada y digo, ¿por qué no están formados ellos? Porque no se permiten hacer público esta vulnerabilidad que ellos consideran que son las emociones. Claro. Debilidades. Sí, o sea, asusta ser frágil, vulnerable. No tienes permiso y yo creo que hoy, yo también estoy de acuerdo con Gaby en que hoy el permiso a sentir, a ser padre, a empatizar, a cuidar, a hacer este rol de mamá, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los papás se separaron y la mamá le dice, el viernes pasa por los hijos y ahí te los deposito, viernes, sábado y domingo te haces cargo de ellos. Me parece muy bien, ¿eh? Y me parece muy bien a mí también. Bien, entonces el papá tiene que desarrollar ciertas habilidades que antes, pues, no tenía que desarrollar porque ahí estaba mamá, ¿no? Y cada vez vemos más esto del papá, es el que la niñita de dos años, el de seis, el de cuatro, ahí va y se los lleva al cine y a comer. Oye, y los lleva al baño, cosa que antes no pasaba. Ahora hay baños familiares y el papá toma a la niña y entra al baño familiar y la lleva no nada más de, quedo con la niña que quiere ir al baño, ya le están entrando a todo. Y en el tema que es mi ámbito de trabajo, el duelo, el hombre está muy consciente que necesita aprender el vocabulario para poder apoyar a su pareja, por ejemplo, ante la pérdida de un hijo, porque claro que él está sintiendo, pero como no lo verbaliza, como no lo sabe acomodar, a veces ella cree que de veras a él no le importó tanto. Bueno, antes, un hijo que se enferma y que está en el hospital, el papá dice, bueno, pues este, yo voy un ratito porque yo tengo la junta, yo tengo que ir a ver a tal cliente, tengo que hacer tal cosa. Le cuesta trabajo enfrentar ese dolor. El dolor no fue acostumbrado, educado para eso. Sí, no, no, no. Huye, dijo Eduardo, lo dijo bien. Y la otra es, si no huye, se enoja, estalla, no es mío y es de hombres ser agresivo y atrás de esa máscara del agresor, del enojón, hay un gran dolor, hay una gran tristeza. La gran mayoría de los hombres que expresan este proceso de depresión o de tristeza es a través del proceso de enojo. Hay una confusión de emociones ahí, ¿no? Sí, porque, ¿qué pasa con el enojo? O sea, el enojo nos empodera, nos hace sentir fuertes ante una situación, nos pone al... Al miedo a los demás. Exacto, al combate, a la defensa. Entonces, como yo no sé sentirme vulnerable, yo no sé sentir mi fragilidad, entonces lo que tengo que hacer es sentirme fuerte, es defenderme y es como una defensa contra tus propias emociones que no sabes cómo digerir, pero yo creo que en el papel que hoy están jugando los hombres están siendo obligados, obligados a desarrollar su empatía, a desarrollar su emotividad, su afecto, su vulnerabilidad. Me encantaría que nos hablaran y nos dijeran cómo se sienten aquellos que ya están en este cambio, que vivieron a un papá durísimo, a un papá gritón, y ahora ellos están en otro lugar. Les tocó la transición. Me tengo que ir a un corte, pero antes de eso les tengo muy buenas noticias. Se pusieron guapísimas las editoriales de Gaby Anamari y Eduardo Calixto. Entonces tenemos, fíjense bien en la tómbola, un libro de la niña a la que se le vino el mundo encima de Gaby Pérez Islas. Tenemos en la tómbola también, transforma las heridas de tu infancia de Anamari Orihuela y tenemos en la tómbola el nuevo libro de Eduardo Calixto, Amor y Desamor en el Cerebro. Agradezco a las editoriales, agradezco que estén ustedes conmigo. Empiecen a llamar, ojalá que sean papás los que se reporten el día de hoy para llevarse estos libros, porque son para ellos y para ellas. Vamos a trabajar desde adentro. Repórtense 5166-3403, 01800-800-0970, 01800-800-0103 y para Estados Unidos, 1-866-850-1632. Regresamos. Regresamos.